Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan Pa'l que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita, bendita es mi ciudad, ciudad bendita Las maquillas de la industria montaña, están bajando los sueños y toda la gente que nos acompaña Bendita es, bendito el niño que trabaja con juguetes Bendita tierra donde el sueño aún nos crece Aunque una lluvia de palabras a tus oídos maneja Bendito orgullo, que no permite que te quite lo que es tuyo Con el trabajo tú consigues lo que quieres Aunque la lluvia de petróleo tus calles ya no rieguen Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrañar Ciudad bendita, entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y lo valiente no se quita Bendita es mi ciudad, ciudad bendita Desde las mejillas de una inmensa montaña Van bajando los sueños y toda la gente que los acompaña Las prostitutas se sienten El señor del queso y su vía láctea El taxista del carro prestado El pan viejo con su panadero que nació al otro lado El electricista, el albañil, el mesonero El cantante que sueña con ser escuchado El béisbolista, la secretaria La que tatúa heridas y la señora que vende las sandalias La esperanza, el que engaña, que le gusta ser engañado La peluquera, el santero, el que cuida lo ajeno El que quiere ser opositor y el que dice ser un revolucionario Todos entran y salen de esta ciudad valiente Que en definitiva es bendita por su gente Bendita, yo fui muy claro contigo Papá, pero es que yo no... Mami, ¿qué haces esto aquí? Bueno, mi amor, Juan me llamó y yo... Tremenda sorpresota, ¿verdad? Bueno, sí, ahora estamos contentos, ¿verdad? Y estamos completos para darle notición ¿Está bien? Y entonces... Dime el número Ah, mire, señora Julia, pase por aquí Mire, mi mamá, mi papá Señor Robinson, mi cacheguito, mi tía Maga Ella es la mamá de Bendita Y es la dueña de la disquera, mi jefa, pues ¡Ay! ¿Es tu jefa también? Sí, mami Pero imagínese Mire, yo me llamo Peregrina Bienvenida a la casa Gracias Ay, pero... Ya va ¿Ustedes entonces...? Caramba, pero heredaste la belleza de tu mamá, muchacha Bienvenida a nuestra casa, señora Ay, gracias, señor Ismael Tan bello ¿Qué tal? Cachete, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Robiso? ¿Qué tal, Maga? Hola Dime que la mamá la comí, ¿ah? Eso Ay, no te imaginas, Robito No te imaginas Bueno, bueno Aquí está, mi vida Mira, tu mantelito, tus cubierticos, tu vasito Te hice carne guisada, arrocito, platanito y ensalada ¿Y la sopa? Yo siempre como sopa Ay, mi vida Yo no sabía que ibas a querer sopa Pero no importa, mi amor Que en el menú de mañana Yo te meto sopita Pero mira, dime algo Ajá Me tienes que decir de qué te gusta ¿La sopa de gallina, de rabo o de res? Eh, una cada día ¿Qué tal? Yo te quedo buenísimo De verdad Que te fajas en la cocina Mi amor, y eso que no has probado el postre Así que no comas mucho, ¿viste? Mira que después No te preocupes que yo nunca fallo Ah, yo sé Es más, chica, vamos a empezar con el postre ¿Ahorita? Ahorita ¿Eso? Padre, ¿pasó? ¿Qué pasó, Kike? ¿Qué haces tú aquí, vale? Trina me botó de la casa Y ni tengo dónde vivir Ni tengo dónde pasar la noche Ay, soy tan... Tan decepcionada Tan decepcionada de mi papá No, porque es fuertísimo Lo que me estás contando Pobre Y nada, mi madre Nada de estar destrozada, ¿no? Destrozada, sí, Marlene No, está mal Y a mí, de verdad que Se terminó de... De caer en la mitad De que mi papá era perfecto Se me cayó Ay, amiga Aquí como que se está cayendo todo, ¿no? Nada, ¿y quién iba a decir que Que mi papá y mi mamá Se estén divorciando a estas alturas? Ay, tranquila, chico Tranquila Con acá Kimberly, ¿qué te pasó a ti en la cara? ¿Ah? Eh, es que me... Me golpeé con una viga Con una viga allá abajo ¿Una viga qué, Kimberly? Con una viga dos veces Acá y acá ¿Ah? No me digas No me digas Que el grillo Kimberly No me digas Chama, tú estás loca Nada que ver Fue, fue Fue una tipa Una tipa que vivía aquí Que lleva rato provocándome, chama Hasta que me harté Me harté de la juntita Me harté de todo Pero, ay, gay Y el grillo no hace nada No se supone que tiene que defenderte Que cuidarte Chama, yo le pedí que no se metiera Que no era asunto de él, ¿verdad? No, 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 no Ay, perdona Estoy aterrada, chama Esa tipa me amenazó Fíjime Tiene que ir, mi mamá Yo te voy a decir algo Usted tiene que ir de aquí Ya Con el grillo o sin el grillo ¿Me estás escuchando? ¿Qué pasa allá afuera? ¿Qué pasa allá afuera? Jorge ¿Y entonces? ¿Qué haces tú en mi casa y en mi habitación? Que la paciencia es como el jabón, brother Se gasta Rosalba, llama a la policía Hasta ahora me he comportado con paciencia, ¿sabes? Como nos enseñaron nuestros padres Pero que le prohíba la entrada a mi abogado a la empresa Y para colmo lo mandes a sacar con seguridad Es mucho más de lo que se puede aguantar ¿Ah, sí? ¿Y entonces? ¿Qué vas a hacer, Rastafari? Llamar a los malandros A los drogadictos con quien vives Para que te ayuden a destruir mi casa Que poco me conoces, Gonzalo Yo toda la vida he resuelto mis cosas sin ayuda de nadie, ¿sabes? Ay, Darwin No puede ser que todavía estás así En la espumita En la bañera ¿Eso te encanta, verdad? No, chico, vente Bueno, ya va, ya va Es que tú vengas una cosa aquí Ay, pero bueno, Darwin Yo quiero ver el regalito que te compré Ven, póntelo Bueno, eso estoy Pero es que... Pero es que, ¿qué? Vente ¡Darwin, pero qué lindo! Ay, qué bello Mira, bueno, pero mira esto, mira esto ¿Ve yo? Ay, ay, a ti no te parece que eso está un poco ridículo, ¿vale? No, ¿qué ridículo? No, es un semanario Uno para cada día de la semana, ¿verdad? Ah, mira, ¿no te parece que es una idea genial? Bueno, es genial si tuvieras nueve años, pero no Es una raya, más bien Pero ya nada La única persona que te lo va a ver soy yo ¿No es así? Bueno, eso creo, ¿no? Venga acá, mi amor Para que veas las exquisites que te compré Mira Y mira lo que te alquilé Ah, mira Rápido y furioso Porque a ti te encantan los carros y todo eso Y yo, bueno, y una picantona Que yo sé que te encanta también, ¿verdad? Aunque yo creo que no te va a hacer mucha falta eso del picante Porque el picante lo tengo yo, papi A mí, mi tigre De paso voy a terminar con anemio, Ali Que no hay cuerpo para tanta gente, Darwin Mira ¿Qué, qué, qué? Mira, ya, ya va Espérate contigo, yo te quería preguntar ¿Cuándo me hagas allá del apartamento? Y te lo digo, te lo digo Porque, bueno, es para sacarme encima No, Miguel, suave Está fastidiosa Y porque también conozco a Quiñones Pues, en ese Mete a la hermana en el apartamento Para sacarla de ahí, ¿no? Yo te conozco Pero, espera, mira, ya, Jair Pero tú me estás escuchando Pero, ya, Jair, por favor Préstame atención, bueno Ay, ya te estoy buscando Toda la atención del mundo Pero, pero, bueno ¡Papi, rico! ¡Ay, qué divino! Esto era una reunión, Quiñones No una cena, pana No, no, esta es una reunión Donde vamos a dilucidar A los problemas vulnerables Entre tú y yo Así, no converso Siempre me pareció radísimo eso De estarme reuniendo de noche contigo, pana De verdad ¿Qué? Ese es el sitio donde tú quieres Donde pretendes que nosotros cenamos Estás como locos, pana A mí me rebotaron de ahí Una vez que vine con una amiga, ¿no? A mí me hacen eso una sola vez, Quiñones Ok, una sola vez No voy a entrar Tú ves Entra tranquilito Métete tu papita Sé, que yo te espero Un momentico, Diablo Por favor, que tú andas conmigo No voy a entrar, Quiñones Me estás oyendo Me estás siguiendo No voy a entrar Porque resulta que yo Yo no pego con este sitio, ¿verdad? El mismo pana me rebotó la otra vez Porque a él no le gustan los cueritos Porque yo soy chusma, ¿vale? Entonces yo donde no encajo No encajo Quiero ir para donde encaje Y habla, por favor, un momentico Que usted anda con la autoridad Y la autoridad soy yo Así que venga, por favor Buenas noches ¿En qué puedo servirnos? Para empezar Abre paso que no puedo parar Que no puedo parar Que no puedo parar Tengo una reservación A nombre de Rotundo Quiñones Así que... Usted me disculpará, señor Quiñones Pero tenemos un pequeño problema acá Mantenemos un código de etiqueta La cual la señora La cual la señora no puede... No tiene un código Pues quiere que le diga una cosa Yo soy la autoridad Y en ese país Que yo sepa Todos los ciudadanos Sin distinción de sexo Raza O crédito religioso Tiene derecho A la libre circulación Además, ¿qué es eso? ¿Vale? ¿Cómo tratas tú así A esta bella dama? Porque esto sí es una mujer No lo que tú tienes en tu casa Mira ya, Quiñones No quiero más No, no, no Diablura Por favor Que esto es una cuestión de caballeros Y los principios de un caballero Son intransitables Voy a accesar al local Y ni se te ocurra detenerme Porque vas a pasar la noche En una de las mazaborras De la comisaría Así que con el permiso De la teleaudiencia Por favor Señora Diablura ¿Y entonces, mi amor? ¿Qué te pareció la sorpresota? Ay, Juan Perdóname que te lo diga, mi amor Metiste la pata hasta el fondo ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasó? Pues tú te olvidaste Que Maga es la novia de mi papá ¿Por qué tú crees Que yo no invité a mi mamá? Y las dos no se pueden ver Ni en pintura Y esta es la casa de tu tía, ¿no? Perro, Dios mío Perdóname, chamita ¿Y ahora qué va a decir mi tía? Te va a matar Más que todo Así que Tú eres la tía de Juan Eso sí que no me lo esperaba Ah, no, chica En serio Que tú no lo sabías No, no ¿Cómo ibas a verlo? Ah, ah Pero ustedes se conocen Qué bueno Ah, sí Buenísimo, cuñadito Buenísimo Bueno, en resumidas cuentas Ya estamos todos aquí reunidos Así que vamos a tratar De mantener la fiesta en paz ¿Sí? Permiso Ya, imagínate Ya Qué remedio Disculpen Tía, ¿todo bien? Sí, sobrino Pero por supuesto que todo bien Mi amor, aquí Todos modernísimos Pues compartiendo en familia ¿Verdad, Julio? ¿Todos bien, pues? Bueno, mira Yo quería pedirle disculpas Porque yo de verdad No, o sea No quería Generar esta situación Tan incómoda para todos No, no, ya va Ya va, ya va Ya va, Juan Lobo La verdad es que La que estaba muy apenada Soy yo Porque Pues yo tampoco pensé Que Que mi presencia Iba a resultar Tan incómoda Y de verdad Maga Que yo no quiero No quiero hacerte Imagínate Sentir mal En tu propia casa Entonces yo lo siento mucho De verdad Bendita, Juan Lobo Pero creo que Lo mejor es que Yo me vaya Porque Bueno, eso es lo que Ustedes quieren En verdad que yo me vaya